Butch Cassidy, Sundance Kid, tres razones para morir en Bolivia, El Far West, el lejano oeste americano, es el escenario de grandes historias de película. Los Cowboys son los vaqueros integrantes de la Wheel Bunch, la banda salvaje, que pertenecen al grupo más famoso de forajidos, asaltantes y atracadores de trenes, bancos y carretas. Son los protagonistas de hazañas y aventuras extraordinarias, que vulneran la ley de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos hechos vandálicos ocurrieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los más famosos integrantes de la Wheel Bunch fueron Robert Leroy Parker, conocido con el alias de Butch Cassidy, nombre que heredó de su maestro Mike Cassidy. Su compañero entrañable fue Harry Alonso Longhabaugh, nombrado con el alias de Sundance Kid, además de la compañera de aventuras románticas, Eta Place. Los delincuentes son acosados y perseguidos implacablemente por la Pinkerton, policía americana. Ofrecieron grandes recompensas por sus cabezas. Se busca vivos o muertos. Por esta razón deciden huir de Estados Unidos, buscando un nuevo destino en América del Sur. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.